Música Me encanta la persona que está a mi lado y me encanta casi todavía más la razón por la que lo está. Ella fue una de nuestras primeras entrevistadas justamente con motivo de la publicación de su anterior trabajo. Y hoy está una vez más con Televísame, pero en esta ocasión para hablar de Incendios, su nuevo disco. Buenas tardes Conchita. Buenas tardes, ¿qué tal? Esto que tengo en las manos es Incendios, que además lo voy a enseñar porque el empaque es súper bonito y merece que lo enseñemos. Sí, lo enseñalo, lo enseñalo. Ahí lo tenéis. Esto, como decías, Incendios y mañana, día 2 de diciembre, sale a la venta. No te voy a preguntar si estás nerviosa porque sé que lo estás, pero sí que me gustaría saber más o menos con qué pueden ser comparables los nervios que ahora mismo tienes. Eso es difícil. Es como una especie de... ¿Sabes cuándo te enamoras y estás esperando que te manden un mensaje? Pues más o menos es eso. Eso es muchos nervios, ¿eh? Sí, eso es mucho nervio. Es como... Sí, sí. Pues más o menos. Eso. ¿El nombre de Incendios es un título premonitorio? No. Es un... Bueno, da el disco... Hay una canción del disco que se llama Incendios y... Y bueno, me encantó. Una vez leí en el diccionario lo que... Bueno, ya sabemos todos lo que significa, ¿no? Pero al leerlo, vi Fuego grande que destruye lo que no debería quemarse, ¿no? Me pareció súper bonito y es un poco... Este disco habla de cambios, de crecer, de tomar decisiones, ¿no? Y como que te pasas un incendio por encima y salgas ileso, ¿no? Algo así. La calma que te deja eso después, pues un poco eso. Por eso la portada así como... Tranqui. El tamaño del empaque, que es más grande de lo normal, como podéis ver. ¿Podría ser algo así como una metáfora de lo grande que has pensado en este disco? No solo en el disco, sino en todo lo que lo envuelve. No. O sea, en realidad, la verdad que he tenido suerte esta vez y básicamente me han dejado elegir el formato. Ha sido como... Elige tú lo que quieras. Y me parecía que era muy bonito que, aparte, pues ahora mismo que se venden tan pocos discos, ¿no? Que antes parecía como que los ponías en tu estantería y hasta te molestaba que uno fuera un poco más grande, ¿no? Pero hoy en día yo creo que la gente quiere un libreto donde se lean las letras, donde haya fotos, donde puedas disfrutar un poco y tocar las cosas, ¿no? El que se lo compra. Y bueno, me pareció que es más bonito de lo normal, ¿no? Entonces elegí ese diseño. Sí, pero no me digas que no has pensado en grande, porque sí que has pensado en grande. O sea, has trabajado mucho. Me refiero no en esto. No, has trabajado mucho y todo lo que está... Tanto videoclip, todo lo que hay en torno al disco, está muy bien pensado. He pensado en lo más grande que se pueda pensar, porque si no apuntas alto no llegas ni a la mitad, ¿no? Entonces sí, sí, claro que sí. Estoy súper orgullosa con el trabajo, con las canciones, con todo lo de alrededor. Y ahora ya depende de la gente. Nunca sabes cómo van a reaccionar, pero bueno, parece que por ahora la cosa va bien. Hace unas semanas presentaste ya el primer single, Las 8 y 10, que además llegó acompañado de un videoclip súper divertido del que soy fan. Tenéis que verlo si todavía no lo habéis visto. Y desde entonces está sonando un montón en radio, en las principales emisoras de radio musicales de nuestro país. Entonces, pese a la cantidad de herramientas y formas de comunicación y promoción nuevas que ofrece Internet, ¿cómo de importante es que los singles, que el disco suene en radio convencional? Pues todo depende de la carrera que lleves, de dónde hayas empezado. Yo creo que eso depende mucho, pero en mi caso que yo empecé sonando mucho en radio, parece que cuando desapareces parece que es que o tu disco es una mierda, ¿sabes? O que no has sacado disco, ¿no? Y yo lo estoy notando mucho ahora que he vuelto a sonar y que pues sí que se nota. No te voy a decir que no, se nota un montón porque además te subes a un taxi y la gente escucha la radio, entras en una tienda y está la radio puesta, parece que no, pero hay muchísima gente que escucha la radio, ¿no? Y bueno, se sabe por las audiencias, pero sí que hace todo suma, pero la radio es un empujón brutal, sí. En este disco nuevo hay 14 canciones con un bonus track, la de un beso redondo. Tengo entendido que todas estas canciones, cuando trabajaste en las letras, intentaste evitar dos temas bastante ocurridos como son el amor y el desamor para poder hablar de otras cosas. ¿Qué tipo de historias nos vamos a encontrar en este disco? Bueno, tampoco es que lo intentara evitar, sino que no me apetecía nada hacer un disco de amor y desamor, ¿no? He hablado mucho de eso y yo creo que te vas haciendo mayor y como que necesitas contar otras cosas, ¿no? Y hay algún tema que sí que lo es, pero luego hay muchos, pues lo que te decía antes, de tomar decisiones, de crecer, de salir adelante, de encontrar las herramientas para salir adelante cuando te cuesta, va bastante de eso el disco. Luego hay alguna de amor, de mucho amor, como No te voy a querer, pero la mayoría son canciones que no habría hecho con 20 años, ¿no? Y eso también, de alguna manera estoy orgullosa de eso, porque dices, bueno, he crecido, ¿no? Y la vida, vamos. Cuentas con cuatro colaboraciones importantes en este disco, de cuatro artistas diferentes, Sergio Dalma, Nats, Santiago Cruz y Luis Ramiro. Quiero que me digas por qué ellos, sé alguna razón especial, y por qué esas canciones son las que cantas con ellos. Luis Ramiro, sé que sé cuál es, pero bueno, quiero que la cuentes tú también y por el resto. Bueno, pues bueno, las cuatro colaboraciones lo que tienen en común es que es gente a la que quiero mucho, a la que tengo mucho cariño y a mí me gusta colaborar con gente con la que realmente conozco y tengo afinidad y le tengo cariño, ¿no? Y con Sergio, bueno, pues hemos compuesto varias canciones para él, Pablo, Cebrián y yo, por eso, por suerte, he podido pasar tiempo con él y le he conocido y me parece un tipo increíble y me apetecía que estuviera en el disco realmente. Es una canción, es la más chiquitita del disco, pero para mí es una de mis preferidas, que habla justamente lo que te decía antes de tomar decisiones, ¿no? Y cuando la hice pensé que le quedaría muy bonito a su voz, también tienes que pensar no solo en tu tema y en tu canción, sino que también él pueda estar a gusto, ¿no? Y me pareció que era un tema perfecto para Sergio y se lo pedí, me dijo que sí y ahí está. Y luego con Nats, pues lo mismo, ya forma parte de mis amigos, es un tipo al que quiero un montón y le tengo muchísima admiración, muchísima, me parece que escribe brutal. Y le he dejado el tema como más mío del disco, ¿no? Que ahí me desnude totalmente y pensé, pues qué bonito sería que le escribiera, en el caso de los raperos es guay porque en realidad escriben ellos, ¿no? Tú les dejas y hacen lo que ellos quieren. Y Nacha ha hecho un texto brutal y con Pablo hemos hecho una base increíble y mola mucho, mola mucho cómo ha quedado. Y luego Santiago Cruz lo tenía pendiente desde el disco anterior, estuvimos a punto de colaborar y al final no pudo ser por tiempos y, bueno, le quedaba mal el tono del... Lo dejamos para el siguiente y dijimos, tío, ¿pero en el siguiente de verdad? Y me dijo, sí, sí, y ahí está. Y Luis Ramiro, bueno, es mi hermanito, yo le quiero un montón y, bueno, hicimos este tema, es un tema suyo, vamos, no te voy a decir más bonito porque tiene un montón que son buenísimos, pero es como uno de sus temas que nunca pueden faltar en los conciertos y le dije, tío, pues vamos a meterla al disco, ¿no? Y que la gente, si hay alguien que no te conozca, ¿no? Pues que se pueda acercar a tu música de esta manera y la verdad que es un tema precioso, para mí es un regalo que me haya dejado meterla porque estoy feliz, es precioso el tema. ¿Hay alguna intención con este nuevo trabajo de presentar una cara diferente de Conchita que todavía no se conozca, no solo a nivel musical, sino como artista, como tú, como persona? Yo creo que en general la gente no me conoce, ¿sabes? Creo que mucha gente tiene una imagen de mí de triste, de melancólica, de moñas y, bueno, no sé, tú me conoces un poco, pero creo que no es eso, ¿no? Igual lo he hecho mal en algún momento porque es verdad que las fotos del primer disco, los vídeos eran como muy cabizbaja, ¿no? Y me acuerdo que el fotógrafo me decía, no sonrías todo el rato y yo creo que eso me ha pasado factura porque luego hay singles que han salido que son súper alegres y de buen rollo, ¿no? Pero ya cuando te colocan la etiqueta ya es complicado, ¿no? Entonces yo me lo tomo con humor, intento hacer, no convencer a nadie, ¿no? Sino hacer lo que a mí me gusta y poco a poco al final pues hay gente que se va dando cuenta, ¿no? Que hay canciones y que hay letras y ahí están. Me ha hecho mucha gracia porque justamente la siguiente pregunta era más que yo te iba a hacer una reflexión y era justo eso, ¿no? Que pensaba que la mayor parte del público desconocía, que eres una tía súper divertida, que estás un poco loca a veces y que sí, que justo, que hay una imagen un poco distorsionada de lo que, ya no como artista, sino de ti como persona. Sí, bueno, pero yo creo que a todos nos colgan un sanbenito, ¿no? A mí me ha tocado ese y haga lo que... El otro día colgué el vídeo de las 8 y 10 que es divertido, ¿no? Y me ponía uno en el muro, joder, lo de siempre, la triste de España. Y yo dije, joder, pues ya, ¿sabes? Entonces ahí pensé, va, si es que da igual, si es que hay gente que ya te ha cruzado y se acabó, ¿no? Pero por suerte hay mucha que no, ¿no? Entonces yo creo que es seguir haciendo temas, canciones y hacer buenos temas. Y yo con mis discos la verdad que estoy... No me arrepiento, ¿no? Que a veces miras para atrás y dices, joder, menuda mierda de primer disco hice y no es el caso, ¿no? Estoy súper contenta y cada disco para mí es una etapa de mi vida y el sonido y todo. Y este, pues, es otra cosa. Más. Estás orgullosa porque además siempre lo has trabajado con mucho cariño, ¿no? Y muy profesionalmente. Pero por ejemplo, sí que creo que con el anterior disco, con esto era, el balance del disco, no fue todo lo positivo que te hubiera gustado. Y que de alguna forma eso ha condicionado que determinadas decisiones sobre este, pues hayan sido de una forma o de otra. Como de la mayoría de cosas se aprende, ¿con qué piedra estás segura que no vas a volver a tropezar? Uf, bueno, para empezar creo que al principio los vídeos y todo el arte y todo eso, no estoy nada contenta con eso. Pero creo que a veces pienso, joder, si lo hubiera hecho de otra manera, pero es que no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces tampoco te puedes fustigar, ni conocía a la gente que podía hacerlo de otra manera, ni, ¿no? Tienes que aprender y, bueno, pues al final das con gente que entiende lo que tú eres, cómo tú eres y cómo lo quieres expresar. Y eso no es tan fácil, ¿sabes? Atinar a la primera. Entonces creo que lo importante es aprender y yo soy muy de fustigarme, ¿sabes? Y al final para qué, ¿no? Lo hecho, hecho está. Y lo importante para mí son las canciones. Lo demás es un envoltorio que, bueno, que ayuda, por supuesto, y es marketing, ¿no? Y igual si sales mega sonriente y luego tu disco es triste, da igual, la gente se queda con que eres súper buen rollo y porque es así, o sea, todo es así. Pero a mí lo que me importa son las canciones, que es lo que yo hago, ¿no? Y creo que eso está bien hecho. Me quedo con eso. El día 15 de septiembre publicaste en una de tus redes sociales, en Instagram en concreto, una foto tuya de cuando eras niña. Y decías, acompañando la foto algo así, de cómo me gustaría volver atrás, ¿no? Y decirle algunas cosas. ¿Qué te gustaría decirte a esa niña que llevas dentro? Bueno, es que si le dijera lo que me ha pasado no me lo creería. Yo estaba todo el día cantando. Me acuerdo que mi madre se enfadaba conmigo porque cuando comía algo que me gustaba, que estaba rico, cantaba. O sea, me decía que no cantes en la mesa y no lo podía evitar. Era como... Me acuerdo que cantaba todo el día. Me encerraba en el baño para componer ya cuando era adolescente, ¿no? Con la guitarra me daba mucha vergüenza. Solo cantaba con mi hermana. Y nunca hubiera pensado que al final me hubiese dedicado a la música, que al final cantara con Sergio Dalma, que a mí de pequeña me flipaba, ¿no? Cosas así que dices, joder, qué curiosa la vida, ¿no? Que al final como que vas cerrando círculos y consigues cosas que... Siempre he sido muy luchadora y siempre me he puesto metas, ¿sabes? Como metas difíciles pero accesibles porque creo que es divertido, ¿sabes? Es decir, voy a aprender a hacer esto y lo voy a hacer en un año y voy así, ¿no? Pero nunca me imaginaba que al final iba a cumplir un sueño y que me estoy dedicando a esto, ¿no? Y he tenido rachas buenas, muy buenas, peores y malísimas, pero aquí estoy, ¿no? Y sobrevivo y estoy feliz, que es lo importante. Lo más importante. Sabemos que hoy en día es difícil vender discos. Sí. A partir de mañana, que sale este nuevo, ¿qué va a esperar esa niña que todavía llevas dentro? Y la artista que está en esta portada, que ha puesto un montón de cariño, un montón de trabajo en él, pero que sabe ya de sobra cómo funciona la industria musical. Bueno, asumo que hay mucha gente a la que le encanta, es que no se va a comprar el disco, lo sé. Y lo asumo y ya al principio no siempre te preguntaba en las entrevistas por el pirateo, ya ni te preguntan, ya está como asumidísimo, ¿no? Y bueno, pues creo que hay gente que sí se da cuenta del curro que es y aunque no tenga una disquetera para meterle CD, se acercará a las tiendas y se lo comprará. Y el resto, pues espero que vaya a los conciertos, ¿no? Y que de alguna manera, pues eso también contribuye, ¿no? Yo con que la gente escuche los temas, les gusta y vengan a verlo, pues ya asumo que lo demás es complicado. Pero aún así tengo como la esperanza con este disco de que la gente se acerque y lo compre. Fíjate, soñadora que soy todavía. Bueno, aunque sea porque es más grande que el resto. Para hacer este disco o cualquier otro, para conseguir que se publique, es muy necesario el trabajo de mucha gente, de otros muchos profesionales que no son el artista, que no se les ve, pero que están ahí. Y que la mayoría de la gente desconoce por no verse. Yo quiero dedicar casi los últimos minutos de esta entrevista a que tú me hables de toda esa gente que te ha rodeado a ti en este proyecto. Vale, qué guay que me preguntes esto. Pues hay mucha, mucha gente. Bueno, primero los músicos, en lo musical, ¿no? Que han sido, en este disco yo creo que han tocado más músicos que en ningún otro. Sí, porque hemos hecho la cuerda en Estudio 1 con Matt for Strings, que es un mogollón de gente que toca increíble. O sea, ha sido de las cosas más bonitas de grabar el disco yo creo que es la cuerda, ¿no? Porque cuando de repente entran todos ahí en el estribillo es como que se te pone la piel de gallina, ha sido súper bonito. Luego, pues trompeta, tuba, trompa, todo eso lo hemos grabado de verdad, que sabes que ahora se puede grabar todo de mentira. Y no te enteras, es difícil enterarse, pero es todo orgánico, todo de verdad. Pablo, Cebrián, que sin él el disco no habría salido adelante. Ha sido un curro ahí mano a mano de muchos meses. Y bueno, luego están los músicos de siempre, que llevo tocando con ellos 10 años, Raúl y Chilo, que son ya como mis hermanos. Y es que, bueno, músicos hay miles, pero luego pues está el arte, ¿no? El arte del disco, que ha sido Carlos Arocha, que está en Canarias, que 200.000 mails para arriba y para abajo. Y ha hecho un curro bestial y le da mucho la verasa porque soy muy pesada y me rayo mucho con todo. Y luego está Mela, que es la primera vez que trabajo con ella, que han sido las fotos. Noelia, que fue la maquilladora, que lo hizo muy bien, pues eso es importante. De repente te ves de otra... Bueno, la portada no estoy pintada, que eso me encanta. De hecho, me han tenido que medio peinar el pelo después porque tenía un pollo aquí. Y estoy súper contenta con todo, la verdad. Y luego pues el manager, Rafa Casilla, que han hecho un curro bestial. Y Jorge, la discográfica en Concert Music, que también todo eso hace, por supuesto. Si no te empujan un poco, la gente no se entera. Ese disco podría estar ahora en un cajón y sería el mismo, ¿no? Y bueno, pues todo eso hay que agradecerlo mucho y ser consciente de que sin ellos no pasa nada. Bueno, y ahora sí, casi para terminar. Debido a la importancia que son las redes sociales en nuestra vida, es el momento de que tú recuerdes cuáles son las tuyas y tu página web para que todo el mundo pueda enterarse de tu gira de conciertos, de eventos y de todo lo relacionado con este disco. Vale. Pues bueno, todo es oficial Conchita, es muy fácil. El Instagram, el Twitter y la página también de Facebook, oficial Conchita. El Instagram lo llevo fatal, pero me lo he hecho hace poco, así que por favor. Y nada, eso es. Ahí estamos. Y luego está la página web que es conchitamusic.es, que ahí en breve pondremos las fechas. Y que además creo que estrenas página web, ¿no? Yo no he entrado, pero sí que vi que se estrenaba. Sí, sí, ayer se estrenó. Sí, muy guay. Bueno, pues es súper fácil, os acordáis seguro de ello. Ahora sí, ya terminamos la entrevista, yo me despido de vosotros. Os recuerdo que siempre Televísame con la música y la despedimos de la mejor forma posible escuchando un pedacito de canción de Conchita. ¿Qué hacer cuando todo te sale mal? Cuando no te puedes salvar Cuando caes sin saber a dónde, a dónde vas ¿Qué hacer cuando no sabes arreglar Lo que acabas de destrozar Y te atrapa ese miedo que no puedes soltar Pero si tú estás conmigo hoy Si yo estoy contigo Puedo romper cada muralla Saltarme cualquier trampa Y cualquier invasión no es más que un juego Porque puedo esquivar todas las balas Si tú te quedas Fijo que yo gano la batalla Y fijo que yo gano la batalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!